Bueno, yo estaba en mi casa y según las vecinas se percatan que se subió un hombre, andaba abriendo las puertas, forzándola, la de al lado de mi casa, a frente de mi departamento también, y el muchacho al momento de ver a las vecinas, pues se bajó, pero hubo una vecina que le echó llave al portón y no lo dejamos salir del edificio, le hablamos a la unidad, vinieron, se lo llevaron. Yo lo único que les pido a ustedes los medios, verdad, que por favor, se tratan de apoyarnos mandando una patrulla que nos haga rondines, porque no es la primera vez, ni la segunda vez, ahorita lo agarramos aquí adentro. A mí en una ocasión, hace unos cuatro años, cinco años, me picotearon mi puerta, mi puerta es de madera y está toda picoteada donde se quisieron meter también, y pues a varios vecinos de aquí del edificio y de los otros edificios del sector, pues que nos manden la patrulla, que nos apoyen en eso, por favor, pues por la seguridad de todos, porque ahorita sí está muy en seguro todo.